A continuación, está en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete. Está muteado, diputado. Ahora sí. En primer lugar, señor presidente, felicitaciones por su participación y más miembros de la honorable Cámara. Señor presidente, quiero antes que nada mandarle mucha fuerza a nuestro compañero Oscar Monzón de Salta, que como dijo mi compañera diputada Verónica Caliba, está peleando por su vida, trae un gravísimo accidente. Mucha fuerza para sus hijos e hijas y para todos los compañeros y compañeras en este momento tan doloroso y difícil. Señor presidente, estamos discutiendo un tema muy importante y profundo, que lleva largas décadas de luchas del movimiento de mujeres y feministas en nuestro país y en el mundo. Cada conquista y cada avance del movimiento de mujeres es producto de duras luchas. Que estemos discutiendo esta ley nuevamente en el Congreso es un triunfo de la lucha de las mujeres, de esa marea verde que se puso de pie, de la pelea histórica, de la campaña por el aborto legal y seguro y de compañeras claves en la historia de este movimiento, entre ellas nuestra querida Cléria Iscaro. Para entender la magnitud de algunas cosas en relación al debate que estamos haciendo, señor presidente, quería recordar que para los casos de violación o donde exista riesgo de vida para la mujer, el aborto está permitido en la Argentina desde 1921, pero recién en el año 2012, 91 años después, se elaboró el protocolo de irrupción ilegal y el embarazo que garantiza la accesibilidad a un derecho que las mujeres tienen desde hace 100 años en nuestro país. Mujeres abortan desde hace miles de años, independientemente de su clase social, religión, de sus creencias e incluso a sabienda del riesgo de muerte en esa práctica. Por lo tanto, insistimos que frente a algo que sucede inocerablemente, la discusión real es si será clandestino o legal. Es decir, no estamos a favor del aborto en sí mismo, estamos en contra de la clandestinidad y de las injusticias sociales que esa práctica genera de hecho. Nadie promueve el aborto, las mujeres no quieren llegar a esa situación, mucho menos se usa el aborto como método anticonceptivo. Pero los abortos, por múltiples razones sucede, resolver este tema en favor de las mujeres del pueblo implica que todas tengan acceso a un aborto seguro. Es un problema de salud pública y justicia social. Es fundamental garantizar la educación sexual para que las mujeres puedan conocer, planificar y decidir, como así también, que existan políticas activas de salud sexual y reproductiva. También es importante, muy importante, que junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hayamos aprobado la ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida como la ley de los mil días. Porque para que haya derecho a decidir, hay que garantizar las condiciones necesarias para que cualquiera pueda continuar con su embarazo en cualquier contexto, si así lo desea. Y fundamentalmente es necesario terminar con la clandestinidad y legalizar el aborto para que las mujeres dejen de morir o queden mutiladas con sus órganos reproductivos. Quiero decir, señor presidente, que siento un orgullo tremendo por las mujeres de nuestro país, por su lucha y su persistencia. Porque vivimos en una sociedad patriarcal donde las mujeres son oprimidas, son las primeras en quedarse sin trabajo, son las que se hacen cargo de los hijos, las hijas, también de nuestros ancianos, son las que más sufren en el campo, son las que más sufren una muerte cada 26 horas por el solo hecho de ser mujer. Pero también hay que decir, son las primeras en salir a pelear. Siempre hay una historia muy grande en nuestro país. Solo voy a dar dos ejemplos. Cuando vino la noche oscura de la dictadura militar, en 1976, fueron las mujeres los que dieron el paso al frente y nacieron las madres de Plaza de Mayo, que hoy son bandera en todo el mundo. Y en los 90, cuando se produjeron el cierre de fábricas, la desocupación y el hambre, y muchos de nosotros, los varones, estábamos deprimidos en la casa, fueron las mujeres las que pararon la soya en nuestras casas y las que llenaron la ruta en este país con las organizaciones sociales para enfrentar esa situación. Las mujeres argentinas construyeron. Durante 35 años, un encuentro nacional de mujeres que son únicos en el mundo y avanzaron con el movimiento masivo para pelear por su derecho y su vida, como es ni una menos esta marea verde que recorre nuestro país. Las mujeres están de pies y dispuestas a avanzar por cada uno de su derecho, dispuestas a transformar todo lo que tenga que ser transformado. Eso, inocerablemente, y más temprano que tarde, se abrirá paso a nuestro país, que guste a quien le guste. Para ir terminando, señor presidente, quiero decirle que por mis más profundas convicciones adelanto mi voto favorable a la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alderete.